La tenista barranqueña Angie Furnieles volvió a ocupar podios de un torneo nacional de la Federación Colombiana de Tenis en la categoría 18 años femenino, esta vez en el torneo grado 3 de Santander que se disputó en Florida Blanca. Para las noticias habló la barranqueña. Primero muy orgullosa por este resultado porque pude dar un buen desempeño, demostrar todo lo que he trabajado día a día. No se dieron los resultados esperados, pero sé que di mi mayor esfuerzo y espero tener en próximos torneos el título. Durante cinco días de competencia Furnieles estuvo dirigida por su hermano Santiago Galvis, quien entregó un balance de su presentación. La verdad es que tuvo un desempeño muy bueno durante todo el torneo, logró meterse en la final, ha demostrado todo lo que ha venido trabajando, todos los entrenamientos que ha tenido. Le vi golpes muy sólidos, la vi la verdad muy sólida y muy consistente a la hora de jugar. Y lastimosamente en la final tuvo una rival bastante dura, pero pues la verdad en términos generales fue un buen torneo porque para estar en la categoría de 18 años, ella apenas va a cumplir los 15 años y hay muchas cosas por trabajar, pero los resultados han sido muy buenos. Según su entrenador Oscar Aranda, los resultados de Angie Valentina marcan la hoja de trabajo para los próximos torneos. Estos resultados, un subcampeonato en la categoría de 18 años y una semifinal en dobles, nos llena de mucha ilusión y energía para seguir trabajando y poner un ojo ahora en lo que viene a ser clasificación a Interligas por Santander y la gira de torneos que usó a mitad de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!